Otra vez aquí, sintonizanos Y en la noche suena el que me pide Después de un café vuelves a fumar Luego a CDC tocarán las campanas negras del infierno En cada concierto de rock and roll Las campanas doblan por bonos coles ¡Urchan intero, la madre, mi burla, no habrá ya ni burla! ¡Urchan intero, la madre, mi burla, no habrá ya ni burla! Sientes el rumor del oscuro mar Dorme alrededor la ciudad Las sirenas lloran ¡Cuídate! ¡No te dejes atrapar! Pides escuchar tal cual canción What a snake or rainbow Siempre rock Las guitarras hablan para ti En cada concierto de rock and roll Las campanas doblan por bonos coles ¡Urchan intero, la madre, mi burla, no habrá ya ni burla! ¡Urchan intero, la madre, mi burla, no habrá ya ni burla! ¡Urchan intero, la madre, mi burla, no habrá ya ni burla! ¡Urchan intero, la madre, mi burla, no habrá ya ni burla! ¡Urchan intero, la madre, mi burla, no habrá ya ni burla! ¡Urchan intero, la madre, mi burla, no habrá ya ni burla! ¡Urchan intero, la madre, mi burla! ¡Urchan intero, la madre, mi burla! ¡Urchan intero, la madre, mi burla! ¡Gracias! 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 En cada concierto de rock and roll las campanas doblan por bonestón las campanas doblan por bonestón ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!